Hey gente, he traído un video para mi canal, intentaré como descargar juegos como playstore en windows 10, muy sencillo. Tienen que iniciar sesión y ir a la tienda, a la tienda de windows 10, está para la windows 8 y windows 8.1. Vale, vamos a la tienda, está cargando, bueno, vamos a ir a la tienda. Acá tenemos todos los juegos y no sé cómo se verá. No, 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 este no, este no. Pero, ay, ay. Vamos a ver esto. Bueno. ¿Tú quieres descargar uno? Vamos acá y listo. Y listo. Lo abrimos. Y ya tenemos el juego instalado. Solo para windows 8. Para otro windows 8. Vamos acá. Alright. Vamos acá. A ver. Ah, ¿no podemos descargar. No sé cómo. Es como el juego. Vamos acá. Entonces vamos a ver las dos. Listo Bueno lo cerramos y podemos jugar y todo lo que vos quieras Listo, inicio, vamos a inicio y podemos jugar ¿Vos querés descargar? No sé, a ver Uno o cualquiera Si elegiré alguno de él Cualquiera vamos a descargar El mejor juego O algún poquito, bueno Entonces vamos a buscar Cualquiera acá y listo Lo ponemos y le damos Descargar Y listo Y bueno, espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos vemos en el próximo video Chau